Hey, ¿qué onda mi gente bonita? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Hoy me vine del trabajo y me tocó venirme a la baica. Voy a recorrer un buen en la baica, en la bicicleta, en la motovici. Y pues, hay que grabar un rato, dije yo, para ver este show. Ahorita llegar a la casa, de hacer comida. Pero, como sabrán, vivo solo. Y pues, no tengo muchas casillas, pero, pues, tampoco mucho que tengo. Ahí lo hago a rendir toda la semana. Pero, a ver que sí, a ver, vamos a grabar un poco de la carretera ahí donde vamos. Los lugares aquí son como unas privadas. Como pueden ver, subí a la banqueta porque, yo iba por la carretera y casi me atropelleé. Casi me atropelle un carro. Por eso está la banqueta, es que por ahí. Pero no es la banqueta, sino que era la, ¿cómo se llama? La ciclovía. Y pues. Ahí como pueden ver, su noche, ¿cuánto va a llegar a la 8? A lo mejor no, ahí va a llegar a comprar. Comprar un agua. Ay, ya va. La señora me va a aplastar. Como pueden ver. La señora me andaba aplastando. Y. Por aquí vamos. Aquí está un. Se me antojaron. Un paisa. Puta. Un poco la agafó a la orillita porque. Bueno, venía aplastando. Se me antojó un pollito. Y en esta frutería que está aquí. Se ubicó bien. Porque. No hay nada preso por acá, pues. Y ahorita tiene una venta. Magnífica. Ahí está un paisa. Ok, hay unos mariscos. Estos mariscos. Están buenos, dicen. Yo nunca he venido. Está la gente vendiendo. Pero quién sabe. Dicen, dicen. O sea, que lo aplastan. Ay. Ahí están los mariscos. Ahí está el, ¿cómo se llama? El Woolworth. No sé cómo se pronuncia. Pero ando por cerca de una. De una plaza. Dando la vuelta ahí. Un rato. Diciéndome pato. No, mentira. Es que no me quiero cruzar por la carretera. Porque si no. Me van a aplastar. Ay. Y hablando de aplastar ese carro. Casi me aplasta. Qué mala onda. Casi ya, mi gente. No hay más. Hay que ser un día de ahí. Cuando son. Pero hasta ahora. Hay que adaptarse. No que el patrón te diga. Siempre, siempre he querido ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente. Así que por esto. Ahí está. Un borrachito. Sé que la persona no ha comido. Yo tampoco he comido, ah. Pero. Hay que hacer la obra del día. Yo creo que por aquí traigo unos sandwich todavía. Me sorprende mi comida. Y se lo voy a dar. Vamos a ver qué sale. Ve caray, Abelindo. ¿Tienes familia o no? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pero hijos tuyos, esposa, no tienes. No. ¿Y el otro no te ayuda? ¿Eh? ¿No te ayuda a recoger latas para vender o algo así? ¿Nada? ¿Y por qué no le dices que te ayude? Dile que te ayude. ¿Tú le has de comer a él o qué? No. ¿Tú solo comes? Júrale. Muy bien. Yo traí un sandwich aquí, pero ya no me lo comí. Y que ahorita que esté ahí, me voy a dar algo de comida. Pero dice que ya comiste. Te quería invitar también a comer algo ahí para allá. ¿No quieres ir a comer? ¿No quieres ir a comer algo? Pues ahí para allá a ver qué encontramos que comer. ¿Eh? ¿Cómo? Vamos, pues. Ahí se encontramos una tienda por ahí. Sí. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué me dices? Pues sí, llévatelo. Vamos, pues. Camínal. Yo voy en bici. Como vean, gente, ya va ahí caminando. A ver qué compramos de comida. Ahorita a ver qué sale. Vamos a ver. Lo voy a ayudar, pobrecito. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Llega, jefe. Llega, jefe. Llega, jefe. A tomar que vende, jefe. Mira, tenemos ahí pocas de sabor. Ahí te la traigo ahí enfrente. Ya está, me trae una coca, por favor. ¿Una coca? Sí, por favor. Así que tus amigos se fueron. ¿Y te dejaron solo? No, ahí pasan a veces. Aquí pasan a veces. ¿Ah, pasan por aquí a veces? ¿Y no te invitan a comer o algo así? ¿Nada? ¿Qué tal? ¿Está la comida? ¿Qué tal? ¿Está bien o está? ¿Está bueno el turito? Está bueno. Está bueno. Pensé que estaban malos, pero no. Ah, qué belindo. Mira, el belindo me dijiste que te amaba. Sí, dije, ahorita que te vi ahí, dije, voy a estar descansando. Le voy a invitar un duro. Le voy a invitar algo de comida, pero aquí no hay cerca, pues. Están hasta bien lejos. Y por eso. Ahí le invité un durito al compa. Ahí está feliz. De la vida. Tener su vasito con coca y todo. Aquí tenemos la coca. Me gusta disfrutando. Siempre me gusta ayudar a la gente. Por favor, así. Hay que disfrutarle duro. Porque de sierrita y camarón. Algo bien aquí hecho más natural. Y hasta a mi compa. El que ayudé ahí, le di de comer. No había más que darle de comer, ¿no? Pero con eso tiene. Ya había comido, me dijo, comió frijoles. Ya, eso fue mi compa. Agarró y eso fue. Adiós, dijo, nomás. Gracias, dijo. Bueno. Aunque este no será toda la comida, ¿no? Sino que. Te llegando a la casa me voy a preparar una comida. Pero lo bueno de hoy. Es que me ayudé a una persona. Y eso es bueno. Casi siempre cuando hay personas así. Me gusta ayudarlas, pues. Porque. A veces está uno arriba. A veces está abajo. A veces tiene. Y a veces no. Y a veces. Del que menos te lo esperas. Recibes la ayuda. Pero eso hay que seguir ayudando a la gente. Y pues. Hay que seguir dándole para adelante. Así que. Tengan un excelente día. Hasta aquí lo voy a cortar. Porque ya voy a recamino. Y es pura carretera. No voy a hacer que. Por ahí me. Me atropello un carro. Y no llego a la casa. Y no la cuento. Así que. Cuídense mucho. Suscríbanse al canal. Nos vemos. ¡Eh! ¡Alcancé otra vez! ¡Alcancé! ¿Qué? ¿Qué? ¿Acabó la foto o no? Ya me la acané. Salude por ahí. Salude a la cámara. Dile. Salude a la gente que te va a ver. ¿Algo bien, va? Sí, ¿no? Dile. Gracias.